Si Alina Mayo hace, tu gente, tu voz. Bueno, al menos 14 de cada 100 familias en Puerto Rico están perdiendo sus hogares debido a la crisis económica en la isla. Tradicionalmente los puertorriqueños han abandonado la isla hacia Nueva York y también Orlando, pero según nos dice José Alfonso Almora, ahora podríamos ver una ola de boricuas hacia los condados Miami-Dade y Broward. Para acá vienen 300.000 puertorriqueños en los próximos dos años. El aumento que esperan de la población puertorriqueña en la Florida está dado por mayores desencuentros y cortes en el presupuesto de la isla, inevitables despidos en el sector gubernamental y mayor desempleo. ¿Quiénes entonces estarían y están saliendo de la isla del encanto? Hay gente joven, hay gente educada, hay médicos, hay ingenieros, hay técnicos y hay gente que son electricistas y carpinteros, hay de todo. El éxodo boricua a Estados Unidos sigue siendo a New York, Orlando y la tercera opción Miami-Dade con más de 110.000. La economía de los puertorriqueños se ha estado viendo afectada en la isla. Ray Cruz, puertorriqueño, ha visto ese crecimiento al frente de emisoras radiales en Puerto Rico, Orlando, Tampa y ahora Radio Mambí en Miami. En este momento en nuestra área de Miami-Dade Broward que cubre nuestra sintonía tanto en radio y televisión, los puertorriqueños son la segunda comunidad hispana. Los cubanos siguen siendo los número uno, el 10% son los puertorriqueños y los colombianos en tercera posición con un 9%. La comunidad puertorriqueña tiene un poder adquisitivo de 17 billones de dólares en la Florida. Los salarios promedios de boricuas en la Florida están por los 45.000 dólares anuales. En lo que sí coinciden los analistas es que la mayor o menor salida de puertorriqueños de la isla estará en independencia de un controversial estatus político aún por decirlo. La única solución es la estadidad, el problema es que eso requiere el benemérito, la aprobación del Congreso. La isla va destinada a desangrarse mientras no se resuelva el estatus, mientras todavía Puerto Rico no se decida si va a ser estado o va a ser independencia, lamentablemente no tenemos un buen futuro. José Alfonso Almora, Noticias 23, Univisión.